ATENCIÓN PORTENSE BIEN PORQUE LLEGÓ EL COMANDO PONIENDO EL ORDEN SI PARA SERVIRLE ASÍ ES BUENO AQUÍ NOS TENEMOS GUTIERRE ESTÁ LIBRE QUE SE LE MURIÓ UN PARIENTE EN SAMANÁ SI SÁNCHEZ SE ESTÁ CHEQUEANDO UN PSIQUIATRA QUE ESTÁ COMO MEDIO LOCO AH OK SI SEÑOR CORRECTO SI DÍGAME SALUDO COMANDO ¿CÓMO SE SIENTE? MÁS O MENOS MÁS O MENOS YA CHAPUETO QUE VENÍA DEL TRABAJO Y EN EL CAMINO ME ENCONTRÉ ESTE BULLO AH ESE ES SUYO ES UN COGALO PARA LLEVAR A SU DESAYUNO NO COMANDO NO COMANDO NO COMANDO NO COMANDO LO QUE ESTÁ LLENO DE DINERO ES AH TIENE DINERO ADENTRO ESO SE LO VOY A HACER SABE A J4 ¿CÓMO ES SU NOMBRE? DANIEL 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 AH SI MIR AH SI MIR DANIEL AH YO PENSE QUE USTÉ ERA GABO DANIEL DANIEL NO 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 ESTÁ BIEN PUES YA Usted sabe DANIEL Usted dice que hay dinero aquí SI MUCHÍSIMO DINERO COMANDO YO SERÍ INCAPAZ YO SERÍ INCAPAZ YO SERÍ INCAPAZ COMANDO DE TOMAR LO QUE NO ES MÍO MIR COMANDO ¿Usted cree que una persona como yo le pondría la mano a ese dinero que no es mío? NO NO MEJOR LA TRAIGO A LA AUTORIDAD PARA QUE RESPONDE SI LA ENTREGA EL RESPONSABLE AL DUEÑO DE ESE DINERO QUIEN SABES SI ERA UNA PERSONA QUE LO ESTABA NECESITANDO VEN ACÁ Usted se siente bien? MUY BIEN COMANDO Usted entregó eso? CLARO COMANDO MUY BIEN ME SIEMPO NO DE VERDAD ESO CAYÓ EN BUENA MANO PORQUE CAYÓ EN MANO DE LA AUTORIDAD NO YO SÉ QUE CAYÓ EN BUENA MANO POR ESO LO TRAJE DONDE USTED DE VERDAD QUE SÍ BUENO POS YO PESADO EN SU MANO QUEDA BIEN BIEN GRACIAS EH QUE CIUDADANO Bueno mi gente SI ALGUIEN STА ME MIRANDO ESTE VIDEO Y SE LE PERDIÓ UN DINERO EN DÓLARES QUE ESTÁ EN UN BULTO AZUL PUEDE PASAR POR EL ESTACAMENTO QUE AQUÍ STA EL BULTO AQUÍ ESTARÁ EL BULTO AQUÍ ESTARÁ EL BULTO JA 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 TODAD routine SApay GOOD ESverbió EN LA C forme ESTE CUARTEL SE PUEDE SERR A POR UN MEN TRUJILLO Ven a ver